Ya cerrando las inscripciones a principio de esta semana, bueno, fueron más de 10 expresiones de carnaval que se presentaron para esta primera edición de Carnavales de Invierno, así que, bueno, muy contentos por esto. Y más que nada porque, bueno, fue un trabajo también realizado en conjunto con todas las expresiones, así que, bueno, ellos también son parte de toda esta organización. Vamos a estar llevándolo a cabo el día 30, sábado 30 de julio, en el Centro Cultural Esther Fadul. Este es el último fin de semana de las vacaciones de invierno, así que esperamos que muchas familias puedan estar pasando ahí y disfrutando de este gran evento. ¿Las inscripciones ya finalizaron o finalizarán cuando termine esta semana? Las inscripciones ya finalizaron, ya, como te decía, fueron más de 10 los que se estuvieron inscribiendo. También tenemos algunos inscriptos de la ciudad de Río Grande, así que, bueno, va a ser un lindo carnaval, una linda oportunidad también de extender lo que es el calendario de carnavales y donde las expresiones de carnaval se puedan presentar. Y, bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Disfrutar de nuestro invierno y también ponerle un poco de color y un poco de presencia de todo lo que son las tradiciones. ¿Por eso también se elige el Esther Fadul un lugar amplio? Exactamente, sí, un lugar amplio, un lugar en interiores para hacer esta primera edición. Seguramente, como todos los eventos que venimos haciendo, van a ir creciendo en lo sucesivo de los años, pero, bueno, la idea es dar este primer puntapié para extender, como decía, el calendario de carnavales, de presentación, y, bueno, y que ellos también puedan mostrar a la comunidad y la comunidad se pueda nutrir de todo lo que hacen. ¿Están satisfechos con la cantidad de inscriptos, la participación que habrá? La verdad que sí, fueron muchas expresiones las que se inscribieron. Por suerte, la participación es amplia e imaginemos que, bueno, que esta es la primera edición, un carnaval en esta temporada. Así que, bueno, gracias al trabajo mancomunado con ellos pudimos lograrlo. ¿También están articulando, acomodando, finiquitando datos y cuestiones respecto al Ushuaia Joven? Exactamente, sí, ya seguimos trabajando. Este Ushuaia Joven es una gran propuesta que lleva un mes completo, todo el mes de septiembre se va a estar trabajando con las juventudes en su mes. Así que, bueno, ya ahora con la incorporación del coordinador de juventudes, Agustín Monzón, continuamos con los trabajos que ya se venía realizando desde el área, con diferentes reuniones, propuestas, también mucho diálogo con los chicos, saber qué es lo que quieren, cómo quieren participar. Así que, bueno, ya estamos ahí ultimando algunos detalles de lo que son las diferentes competencias para este año, que van a estar muy lindas, así que, bueno, los esperamos a todos.